Otro video de Minecraft, bueno, hagamos esto el día de hoy Haremos el cañón de flechas Cobran Pondremos este Dinomita, oh que diablo Que diablo Dinomita Y ahora la arena Por eso necesitamos El arco Necesitamos darle cuantas queramos flechas Y este truco bueno se llama el cañón de flechas Como lo ven aquí No parece muy muy bueno, un cañón bueno, esto es Minecraft Es muy cuadrado Bueno, para no ser necesitábamos de eso El loreno, la dinomita No me acuerdo corte la otra parte Creo que se llama así, losa de piedra y un arco Y un mechero Un encendedor Bueno, como verán Ya está aquí Odio los que le quite Bueno, ahora sí Ponemos el encendedor Mechero Bueno, empezar a dar vueltas Como ven, irán Irán hacia arriba Fum Y que irán Bueno, fue el truco uno Bueno, vamos con el segundo Para si te lo conectaremos Ladrillo Vaya ¿Qué más? Necesitaremos También necesitaremos ¿Cómo se llama? Ah, sí Alfombra Alfombra Uno Ponemos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Uno Dos Bueno, ahora agarreremos Pondremos eso Bueno, primero enseñaremos A que nosotros podemos Hacer esto Bueno, por ahí podemos pasar, ¿no? Podemos pasar Bien Pero, ¿qué tal Si lo quitamos Ponemos dos vallas O que las Alfombra ¿Cómo vieron? Ustedes podían pasar, ¿no? Ahora Nada No podemos brincar Oh, estoy volando No, ya Bien No tengo nada Y cobran Puedo poner Allá Sí Pero yo no paso ¿Por qué? O El arco Ven Pasa y Yo no paso Pero, ¿qué tal Si las quito Y no sigo pasando Pero, ¿qué tal Si vuelvo A quitarlas? Y lo pongo normal Como estaba Pasamos Eso fue el segundo truco De Minecraft Bueno Creo que sea de noche Acabamos que sea de noche Ahora será día No armamos No armamos No armamos No armamos Algunas veces Nos pensamos que Bueno, plantar cosas Crecen al mismo tiempo O no Crecen igual Como en la tierra No Ahora agarramos Y Arena Vamos un Y ahora Pondremos De este lado Y De este lado Agua Como verán Plantaremos Plantaremos La caña Bueno Muchos Hacen esto Y es malo Para la producción Bueno Plantarlo En la tierra Porque En la tierra Crece muy Muy Lento Y ahora Veremos Rápido Es un truco Es un truco De Minecraft Bueno Obvio que va a tardar Bueno En la vida real Espera Bueno Aquí también Bueno Por eso Bueno Si chicos Los recomiendo Para su Siembra Crece más rápido Y si este va así Si va así Pero Aún no crece El cuarto truco Bueno Este se va El elevador Bueno Ya hicimos el plato Aquí tenemos Corsa Ahora Lo rellenaremos De agua Tiene que quedar Bien Bien Lleno Ok Si Bueno Este es el elevador Como lo verán En una esquina De esto No No subo Esta otra esquina Como vieron Pude subir Bien Bien Como es Se lo hago para arriba Bueno Es que puede ir Bueno Se lo hago para arriba Con el de arriba Oh Oh Ok Miren Solo Este para arriba Como si fuéramos Caminando Y Miren Como vieron Bueno Aquí Solo Como si fuéramos Por arriba Y Bueno Ese fue El siguiente truco Eh Bueno A pesar de todo Bueno Este es el quinto Como verán No lo estoy diciendo Lo estoy diciendo En partes diferentes Bueno Más terpenas Dimas cosas Bueno Haremos otro truco Este se llama El Caña Animalis Bueno A que no entienden eso Caña de ovejas Ustedes han oído Que se caña Que se pescan las ovejas Bueno Pues no Bueno Pero Este va a ser un truco Relacionado con eso Vamos a pescar ovejas Este truco No No es un truco Bueno Creo que todos lo saben Pero Yo quise hacerlo Fue una parte Que me gusta mucho Y La Si Pues fue una De las Bueno Ahora Me faltan dos Oh Que diablo Que Bueno Permítanme Un momento Bueno Creo que ya está Ponemos la Valla Bueno Que quieren Gracias Si Este es el que me gusta más Gallinas General 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 Muscle No Eso estamos mal Bueno Como Como Avejas Uno Este es mi parte favorita Donde Donde Pescaremos Ellas vuelan Pero vean No Ellas caen Vean Como vean Van bajando Van bajando Este es lo que me gustó La subimos Y bajan Oveja Bueno Bueno Ella no baja Ella si cae Y Mueve Bueno Otra vez Con la oveja Oveja Y voló Y cayó Muerta Bueno El otro que si me gustó Fue la gallina Porque Que Bueno Ella Miren Ahí te cae Ahí te cae Ahí te cae Vuela Listo Bueno Eso fue todo Chicos Espero que les haya gustado O Que Dios Espero que Les haya gustado Creo que Si les Gustó No sé Denle like Suscríbanse Hagan Cualquier Cosa Bueno No sé Que quieran Hacer Bueno